Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Vladiel Vargas Rivas Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Comencemos Como ya habrán visto en el titulo, hoy dia les voy a explicar el nombre Porque mi canal se llama Vladiel89 Y les voy a mostrar mi cara Pero no voy a salir en un gameplay amigos, todavía Cuando suba unos suscriptores más, no voy a decir número Pero si voy a subir un gameplay con ustedes amigos Bueno, primero Voy a explicarles el nombre, Vladiel Mi nombre, Vladiel, se llama así por mi y por mi perro Mi perro, mi hermano, yo le digo mi hermano de corazón Que se llama Blacky Como está saliendo, Blacky, así se escribe B-L-A-C de casa K-A de kilo Y la Y Blacky Bueno Les voy a hacer la previsión A los que vienen de Facebook ya saben Porque mi foto de perfil está con mi perro Pero para los que son de Youtube ¡Plim! Esa es la foto de mi perro Bueno amigos, ahí está Explicación Adiel Más Blacky Vladiel ¿Y por qué la 89? 8 es el número, mi número favorito Y 9 le puse como para el número favorito de mi perro Bueno amigos Ya Entonces esa sería la explicación del nombre Pero ahora vamos a los que la mayoría vinieron Que les voy a mostrar mi cara Bueno, no les voy a mostrar mi cara Les voy a mostrar solo una foto de mi cara Y voy a cambiar también mi foto de perfil Poniendo una foto mía y la de mi perro En un fondo de PVC 2 Bueno amigos, 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 amigos Tengo muchos nervios Tengo nervios amigos Recién vamos dos minutos grabando Pero bueno Ay amigos No sé, ¿les muestro? ¿O no les muestro? Si les muestro, amigos Ya amigos Como en un video anterior Que está saliendo en batalla 3, 2, 1 ¡Plim! En ese video Han visto Y está en la descripción Dice Cuando lleguemos a los 50 suscriptores Les muestro mi cara Bueno Aquí lo van a tener Este video va a ser muy corto Ya saben todos Pero Ah, sí amigos, amigos, amigos No se preocupen Hoy día van a tener video En la tarde a las 6 A las 6 de la tarde A las 6 Hoy día para ustedes es Eh... ¿Para ustedes qué es hoy día? Para mí es miércoles Y para ustedes es jueves Van a tener video a las 6 de la tarde No se preocupen Este video no es normal No tengo nada de... No voy a editar casi nada Solo algunas cuantas palabritas Bueno, amigos Será el momento 3, 2, 1 ¡Plim! Bueno, amigos Ese es... Soy yo Sí Johnny de Vargas Rivas En esa foto estoy con lentes Sí Y... No, no, no soy ciego, amigos Solo uso lentes Porque sufro de una... Es... Enfermedad Pero bueno, ya Yo soy Adiel Bueno Johnny Adiel Vargas Rivas Johnny Adiel Vargas Rivas Por eso se llama Vladimir Vargas Rivas Johnny de Vargas Rivas Mi perro se llama Blacky Reno Bueno, amigos Así pues, amigos Un video muy raro Y les prometo que voy a subir un gameplay con usted Pero no sé cómo Es que yo trabajo desde un celular Y desde ese celular no se puede subir gameplay Porque se puede subir Pero desde una computadora Pero la cual yo no tengo Me iban a comprar Pero... Ya saben que vino En este año No voy a decir nada Para que YouTube no me lo borre Solo una palabra CO-BIT Ya Solo esa palabra Amigos Bueno, amigos Sí Estoy en... Estudio por las clases virtuales Pero igual me tomo tiempo Para ustedes No bajo mis calificaciones Para nada Bueno, amigos Es un video muy... ¿Cómo decirlo? Raro Yo nunca me iba a imaginar Hacer uno de estos tipos de videos Así pues, amigos Ay, me mal de tenerlo Bueno, amigos Eso es todo Y acceden a la comandita Y suscríbanse Y nos vemos A las 6 de la noche En el horario de Perú-Lima Y amigos Cuídense bastante Los quiero Y gracias por los 85 suscriptores Y nos vemos Chau 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 Chau